¡Muy buenas a todos! Y vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Art of Tactics. Estamos comenzando por acá a ver qué hay. Dejamos que de momento el juego viene inglés. ¡Sus Majestad! ¡Ranket Match! Más conversacióncillas. Y parece que nos han dado aquí tres héroes. Tropas. Reignari para la batalla. Formación. ¡Avacá! ¡Sus Majestad! Vale, pues fuera, entra por aquí. Ahí tenemos nuestra base. Ya vemos que hacia primera vista, mítico juego de estrategias y mucho más. Ahí estamos. Seguimos mejorando. Y regresamos. ¿Quién quiere citar? Vivian, mi luna. ¿Qué más? Reclutar. Sandro. Otro más gratis. Medusa. De momento nos dejan reclutar a más héroes. Invocación. Invocación. Investigar. ¿Qué más? ¿Qué más? Tropas. Rellenamos todo. Y... ¡Para la batalla! ¡Para la batalla! ¡Para la batalla! ¡Para la batalla! Tiempo, 52 segundos. Es el Pit Boost. El restante es 39. Usamos uno, usamos otro. Ya menos que nos quitaréis de segundos. Tampoco nos vamos a ver de otro mundo. ¡Para la batalla! y ahí está en la ventaja y en la limpia a ver, que pocas tropas enemigas pero bueno, creo que ahora tendrán que destruir que lo hizo el castillo no dura nada, fin de la batalla viviendo yo, venga, viviendo otra vez tropas, batalla, por aquí formación, venga otra vez que lo avancemos, speedbust usamos uno, speedbust, usamos otro ah, vale, baja la mitad del tiempo no baja 10 segundos, sino la mitad primera escena, esta espada, primera recarga y tu que, vámonos ahora ya son más tropas enemigas ya vemos que hay todos de momento de nivel 1 vamos ahí usa la habilidad vale, dos fuera quedas tú solamente eso está, ronda 2 y ya solamente queda la torrecita listo más héroes al parecer tropas invocar usamos y rellenamos todavía no nos da estos tan sin tropas suficientes a ver, avanzamos más tenemos 35 todavía final hemos llegado dar los buffs habilidades para hacer la batalla por favor se 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 para Ese está, quedan tres. Y listo, vale. Realizaciones, conquistado esto. Mira, tenemos un montón de opciones nuevas. Forcebook, recibimos. Teseus. Ya vemos, eso sí, que el tutorial es bastante largo. Esto se refresca, comprar equipamiento. Igual hubiera sido mejor comprar lo que teníamos antes ya también. Medusa equipamiento, teóricamente es el mejor personaje que tenemos. Atributos me dejarás dar nivel aquí. Así me deja hasta ahí. Suficiente experiencia. Armas. Vanguardista. Reduce el daño recibido por la Infantería en 50%. Rejeja el 120% de daño recibido por la Caballería. Aumenta la resistencia al daño al 8%. Cuando las tropas tratadas fuera de número, incrementa la resistencia al daño un 35%. Al final de terminar, ataques. El enemigo no habrá tantas más, así. Capaz. Encair. Acuércate la resistencia al 60%. Lozcate. Encair. Intelectro, esto es una asesina, no creo que le vaya mucho, pero hasta ahí. Otro nivel, equipamiento, nada, no tenemos más. Vemos aquí, cada uno tiene sus poderes opciones, ahora tú, y tú otro nivel, me dejas, no, suficiente experiencia. Vale, qué más, preguntas frecuentes, ahí tenemos para reclamar y todo en preguntas frecuentes. Nada, Mileto, pena que no tenga un botón, esto es para obligarnos a leerlo, pero no estamos leyendo nada, simplemente reclamamos las monedas todas, de momento lo dejamos de lado, Ranked Macho otra vez. Diplomacia, desde el momento que sería la Castilla, pero bueno. Títulos, Luchador. Podemos recolectar por aquí. De momento llegamos aquí a Luchador. ¿Qué más? ¿Archivos? Fuera. Héroes, preguntas frecuentes, tiendas, scrolls, ahí reducimos esto y mira, con un cofrecillo, si le damos, ocupa la ciudad para la tabla. Acaba con al menos un jugador. Empezamos con el Scout. Ahí le vemos lo que hay. Pero no me dejaron atacarle, ¿por qué? Castelstar, Castelstar, Polidistradar. Héroes, vale. Luego, a ver, ¿qué quería ver yo? Quiero atacarte a ti, pero vamos a ver, no me dejes. Tendría que ser aquí la opción de poder atacar. Tú, tropas. Summon, usar. Quédate. El golpe no tenía que haberlo llenado todo aquí. Ahí está, es todo lleno y todo. Battle, ahora sí. Vale, 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 vale. Aquí formación. Le metan ya los mejores y para la batalla. Speed Boss usamos y usamos. Scout, 10.000 de pan, tenemos que sobra. Demasiado avanzados, nivel 5, nivel 5. Bueno, hay igual de aquí también. Espero que puedan con ellos, pero a ver. Más de lo mismo, 5.043, 5.600. Ahí vemos el poder de ataque que tienen. 5.000 y pico todos. 6.000 existeis carnival. Eh, mira. Perdemos aquí reclamarla. 3.000. No, que quieran. No se, por qué nunca le ponen el botoncillo para reclamar todo el tirón aquí. regalo online evento, recibimos check-in y uno gratis en 10 años parece que nos dará otro más gratis están en la batalla, a ver qué tal va la cosa ah, si ganan sobraos vale, están en la batalla, que sigan matándose entre ellos luego entramos a la base aparte es que no tenemos nada construido match build ah, me creas en todo lo mismo house, 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 house dismantle interesante bueno, ese fue acto a paseo todo lo que gastamos mercado produces 1000 de tal intentaré exponer aquí solamente tenemos otros, no hay más uno de cada ahí y vamos a ver sí a no no a las auto rellenar lo que no sé es que será auto rellenar después la batalla pero bueno vamos a ponerlo aquí y ahí tienen para un muy buen rato mejorándose con lo cual ya podemos salir de aquí auto grado 80 a times mientras de mientras de que se mejore tú que acabaste bueno vamos a hacerle todo de estos ya le pondremos otro otro lado si queremos y tú que ahí podemos coger el cofre vale tú tropas sumón de penis vale y si hay que mandar a la batalla todo esto de aquí abajo y para tropas no es que sean muy allá estos pero vamos a probar a ver qué tal no vamos a intentar sacar otro antes reclutar exclus tenemos 12 quedan ahí dos y gemas si que no nos da vale dale para atrás y ahora sí tropas vamos a llenarlo todo es al tope para la batallita si te dais carro animal que hemos completado más cosillas más cosillas conmigo tú que conmigo también que movimiento no de momento está aquí inventario para que es esto vale aumentar la probabilidad de forjar el equipamiento garantiza un random epigiro más de equipamiento más de equipamiento reduce la marcha produce tropas con tiros creón al reatorio para ascender a los héroes vale más conmigo en 5 minutos tenemos otro regalo ahora aquí podemos reclamarlo ya vimos antes reclutar una vez reclutar 5 veces gastar gemas no dale para atrás a ver a ver tú que speed boss usamos uno usamos otro si no no acaban más y ahora aquí tú reprimis heroes vamos a ir otra vez a ver si podemos mejorar más 3 ahora sí hasta el 8 equipamiento creo que ya lo tiene el tope arms igual y vale mira ahí tenemos para subirlo de estrella este momento nada aquí cambiamos de héroe siguiente vale aquí vemos la experiencia que nos queda equipamiento de momento te quedas así siguiente tienes algo sí nada y ya está ahí se queda la cosa y ahora sí le podemos dar experiencias también vemos que al aumentar le aumenta el número de esos grados que puede llevar hasta ahí llegaste hasta ahí has llegado pero bueno son los pequeñines que no tienen mucho nivel no tienen tampoco muchas tropas tú qué no tienes nada transportar transportar ah no quiero que algo atrás aquí tropas si queríamos moverla para aquí por ejemplo para aquí formación si queríamos mover por ejemplo mandamos estos tres ya es mío no debería de tener problema y aquí vemos lo que es mío vale supongo que lo blanco es una neutral amarillo es de otro rojo es de otro y esto no se puede mover de Noli Jones son varias personas distintas básicamente de momento nosotros tenemos estos tres los dos cineastas que me ha matado unos han podido conmigo que vaya tuque de tropas shimon y nada que seguiré atacando y luego bueno ver si aparece más gente por ahí pero bueno en principio nada más y se lo voy dejando ya por aquí nos vemos chavales